La hija del molinero Había una vez un molinero pobre que tenía una hija muy bella. Un día tuvo que ir a hablar con el rey y para darse importancia le dijo. Tengo una hija que sabe hilar la paja convirtiéndola en oro. He aquí una habilidad que me gusta, dijo el rey. Si tu hija es tan lista como cuentas, trae la mañana a palacio para ver si es verdad lo que dices. Entonces, cuando le presentaron a la muchacha, la llevó a una habitación llena de paja y dándole una rueca y un uso, le dijo. Ponte enseguida al trabajo. Mañana por la mañana toda la paja tiene que estar hilada y convertida en oro. Si no lo has hecho, morirás. Y él mismo cerró la puerta con llave, dejando a la muchacha sola. La desdichada hija del molinero quedó allí encerrada sin saber qué hacer para salvar su vida. Jamás se le había ocurrido que pudiera transformarse la paja en oro. Su angustia aumentaba por momentos y al fin se echó a llorar. De pronto, se abrió la puerta y entró un enanillo que le dijo. Buenas noches, molinerita. ¿Por qué lloras así? Ay, respondió la muchacha. Tengo que convertir esta paja en oro y no sé cómo hacerlo. ¿Qué me darás si la hilo por ti? Preguntó el hombrecillo. Mi collar. Guardó el enano el collar y tomando la rueca, en tres pasadas, llenó la de manadera. Puso luego otra. Y en un momento quedó llena la segunda y así sin parar hasta la mañana en que toda la paja quedó hilada y todas las de manaderas llenas de oro. Al amanecer se presentó el rey y al ver toda aquella riqueza sintió una gran alegría. Pero su avaricia le pedía más aún. Mandó conducir a la hija del molinero a otra habitación, mucho mayor que la primera, también llena de paja, y le ordenó que la hilara toda durante la noche, si estimaba en algo su vida. La muchacha se vio otra vez perdida y comenzó de nuevo a llorar. Bueno, presentóse el enanillo y le preguntó, ¿qué me darás si convierto la paja en oro? La sortija que llevo en el dedo. El enano aceptó la sortija y volvió a tomar la rueca y al llegar la madrugada toda la paja estaba transformada en reluciente oro. Se alegró mucho el rey al verlo, pero dominado por la codicia, llevó a la muchacha a otra habitación, mucho mayor todavía, también llena de paja. Esta noche vas a aislar todo esto y si lo consigues, me casaré contigo. Aunque sólo sea la hija de un molinero, lo encontraré en todo el mundo. Una mujer con mejor dote, pensaba el rey. Al quedar sola la muchacha, presentósele en anillo por tercera vez y le dijo, ¿qué me das si también esta noche hilo la paja? Ya no me queda nada que pueda darte, respondió la muchacha. Entonces, prométeme que cuando seas reina, me darás tu primer hijo. ¿Quién sabe cómo irán las cosas? Pensó la molinerita y viendo que no tenía otra salida, prometió al hombrecillo lo que éste quería. A cambio de esta promesa, él transformó toda la paja en oro por tercera vez. Y cuando por la mañana entró el rey y lo encontró todo conforme a sus deseos, se casó con la hermosa hija del molinero que se convirtió en la reina del país. Al cabo de un año, cuando dio a luz un hermoso niño, la reina se había olvidado ya del enano. Pero éste se presentó de improviso en su alcoba y le dijo, dame ahora lo que me prometiste. La reina se horrorizó y ofreció al enanillo todas las riquezas del reino en compensación del niño, pero el hombrecillo replicó, no, un ser vivo vale más... quiero decir, no, un ser vivo vale para mí más que todos los tesoros del mundo. La madre se deshizo en tantas lágrimas y lamentaciones que el hombrecillo se compadeció de ella. Te doy tres días de plazo, dijo. Si para entonces has averiguado mi nombre, te dejaré a tu hijo. La reina se pasó la noche entera tratando de recordar todos los nombres que había oído en su vida y envió a varios mensajeros con orden de informarse por doquier de todos los nombres existentes. Al día siguiente, el hombrecillo volvió y ella empezó a recitar todos los nombres que había desde Melchor, Gaspar y Baltasar, pero a cada uno respondía el enano, ese no es mi nombre. Durante el segundo día, la reina mandó averiguar los nombres de todos los habitantes del reino. Y le fue diciendo al enano los más raros y extravagantes. ¿No te llamarás acaso costilludo o pata de carnero o pantorrillera? Pero el hombrecillo respondía invariablemente, ese no es mi nombre. Al tercer día, llegó un emisario y dijo, me ha sido imposible encontrar un solo nombre nuevo, pero cuando llegué a un bosque en una alta montaña, allí donde la zorra y la liebre se dan las buenas noches, vi una casita y delante de ella una hoguera ardiendo y un ridículo hombrecillo que saltaba alrededor del fuego cantando. Hoy hago pan, mañana cerveza y pasado traeré al hijo del amo. No se les pasa por la cabeza que Rupertich me llamó. Podéis imaginar lo contenta que se puso la reina al escuchar aquel nombre. Y tan pronto como compareció el enano le preguntó, bien, señora reina, ¿cómo me llamo? Ella le contestó, ¿te llamas por casualidad Conrado? No, ¿no será acaso Rupertich es el diablo quien te lo ha dicho? Es el diablo quien te lo ha dicho, exclamó el enanillo y en colorizado dio con un pie derecho una patada tan fuerte en el suelo que se hundió en él hasta la cintura. Luego tiró del pie izquierdo con ambas manos hasta que se partió en dos de arriba a abajo.